Paraguay, no son vínculos muy importantes, tenemos grandes amigos paraguayos, yo creo que el número acá aproximadamente de propietarios, no sé si el embajador sabía, de Paraguay aproximadamente 10.000 propietarios y un turismo sumamente importante para nosotros. Yo creo que con el Paraguay podemos tener mucho intercambio cultural, Punta del Este tiene un cónsul honorario que nos ha siempre presentado y traído eventos con muchos amigos, porque va mucho de eso en el contacto que uno tiene con la gente. Tenemos una plaza en Punta del Este, donde era el Hotel San Rafael, Plaza Paraguay, mantenida por el municipio de Punta del Este. Agradecemos de corazón por el recibijagüere, que nos reciban, que añuán barete, mi abrazo fuerte, que pollo p, mi apretón de mano, que maite irorú, mi saludo al grosado, por estar con ustedes compartiendo y materializar así lo que estamos intentando hacer a través de un programa que se llama, como decía Andrés, como decía el alcalde, Ñemonguetá. Ñemonguetá se traduce en guaraní como el conversemos, charlemos, porque estamos realizando una gira por el Uruguay profundo que lleva al Paraguay a promover y promocionar en 19 departamentos. Estamos logrando que esa unión natural, esa unión estratégica sea mucho más inteligente. Voy a hablar de pie porque en el gobierno de Maldonado, por boca de quien hoy se expresa en mi persona, quiere reverenciar un compromiso, una estrategia de trabajo diplomático que lleva adelante la embajada de Paraguay, en la persona de su señor embajador, que nos compromete no sólo a recibir fraternamente a los hermanos de la República del Paraguay, sino que nos compromete en una visión de región que es mucho más importante de la dimensión territorial de nuestro gobierno y que nos significa el recorrer una senda de país con otro país hermano. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro. Comunicación. 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 Comunicación.